A presenciar esta conferencia de prensa, la idea que ha asumido el espacio santafesino 100% frente a renovadores es recorrer todos los distritos de la provincia de Santa Fe, recorrer pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y presentar la fórmula de Oscar Ariel Martínez, candidato a gobernador, y Susana Rueda, candidata a diputada. Hoy Susana no nos puede acompañar por un problema personal que tiene, pero está con nosotros un amigo de la casa, un conocido amigo de la casa que es Oscar, que ha venido muchísimas veces a la ciudad de San Carlos Centro a recorrerla, a conocer sus necesidades, a recorrer instituciones, y la verdad estamos muy contentos de tener aquí al lado nuestro, al próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, si así la comunidad santafesina lo decide en las próximas elecciones. Así que no quiero robarle tiempo ni a Oscar ni a Germán Calof, que lo acompaña, que es el presidente del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Quiero que puedan expresar todo su proyecto de gobierno para todos los santafesinos, así que solamente le voy a dar el pase a Martínez Vittalter para que comente quien nos acompaña en la lista de Matías Batista como candidato a intendente y Martínez Vittalter como candidato a consejero, así que le voy a dar el pase a Martínez para que comente la lista de concejales que lo acompaña. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, que nada, agradecer a los medios de comunicación por acercarse a las personas que nos acompañan. La lista está compuesta por Antonella Gautero, por Andrés Tonelli, por Roberto Martínez, Noelia Villalba y Enrique Dodoy. Son todos, hay un mix entre estudiantes, trabajadores de la ciudad y comerciantes. La verdad que estamos muy contentos de tenerlos a cada uno de ellos porque han apostado a nuestro desafío y la verdad que están muy comprometidos y ya hay algunos presentes acá a agradecerles. Y bueno, con las mejores expectativas, trabajando con ellos para lograr el objetivo. Vamos a darle la palabra, no vamos a depender el tiempo a Oscar y a Germán, le doy la palabra a ellos. Y bueno, le agradezco de paso por estar acompañándonos en esta presentación del grupo. Germán. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Doblemente contento, primero, por estar acompañando esta presentación de la candidatura a gobernador, del doctor Oscar Martínez, con quien desde tantísimas oportunidades hemos estado aquí en San Carlos. Y bueno, también muy contento de estar acompañando la presentación de la candidatura a intendente de Matías Batista, la candidatura a concejal de Martínez Vidalter, y estar también acompañando a Brian, que es candidato a senador suplente por el departamento de las colonias. El candidato a senador titular es Faustino Erni, que como ustedes saben, es secretario general del sindicato de los docentes públicos de Anzafé, en el departamento de las colonias, y los docentes se encuentran en permanentes reuniones por el conflicto que están teniendo con el gobierno provincial. Así que a estas horas, Faustino, están en esa situación, y junto con Susana, que está con un problema de salud, van a estar visitando la localidad de San Carlos en los próximos días. Pero bueno, muy contentos de estar otra vez en San Carlos, junto a ustedes, una ciudad que conocemos perfectamente, que la hemos visitado desde hace muchísimos años, en muchas oportunidades, y con la satisfacción de estar muy bien representados en la ciudad de San Carlos, de cara al proceso electoral, con esta lista de gente que tiene muchísima experiencia, que tiene muchísimas ganas, que pertenece a una generación que empieza a tener un protagonismo importante en la vida pública del país y de la provincia de Santa Fe, una generación que está muy bien representada a nivel provincial, con la candidatura de gobernador de Cachi, y a nivel nacional, con quien conduce al Frente Renovador, Sergio Massa, que es un hombre también que se encuentra absolutamente comprometido con una mejor Argentina en el futuro inmediato.